Jamás olvidaré esta profunda emoción ¿Qué sintió mi corazón en Camagüey? Jamás olvidaré esta profunda emoción ¿Qué sintió mi corazón en Camagüey? Camagüey Eternos recuerdos, dulces pensamientos Te gasté en mi ser Camagüey Tus lindas mujeres, tus bellas palmeras Tu sol tropical Camagüey Te llevo tan hondo Grabado en mi alma Que me hizo soñar Con esta sentida canción Donde el mundo podría saber Que se queda mi corazón en Camagüey 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 Te llevo tan hondo Con esta sentida canción Que se queda mi corazón en Camagüey Te llevo tan hondo